Puedes hacer en vivo, puedes hacer muerte y todo. Tienes mañana hasta las 5 para ponerte de acuerdo, oíste. Hasta el flow cambió. ¿Tú estás en vivo? Claro, tú estás en vivo. Yo estás en vivo. Atención, vamos en vivo en breve. Yo estoy en vivo, claro. Yo estoy en vivo, lo incorporan. Oye lo que hay. Esto no es que Joe Washington es. Es que ya los topopoy se regaron. Y si es luna y miércoles, es luna y miércoles. Le escuelita a los jueves cuando tú quieras. Si tú no cumples. Tienes hasta mañana a las 5. Hasta mañana a las 5 tiene para decidir. El problema no es monetario. Recuerda que no es monetario, oíste. Y ya. Ya el doctor llamó y se le dijo al doctor lo que hay. Tú entiéndelo, tú te vas a dar el mensaje. Tú estás a tiempo hasta mañana a las 5. Hasta mañana a las 5 tiene tiempo. No estamos de que para engañar al público. Porque la gente está creyendo que esto es chelcha. No hay chelcha, señores. Para que yo le bajo por el público. Oye, el público quiere su despeluño luna y miércoles. No podemos darle escuelita a los lunes. Dice que qué vaina. Dice que doctora Joe Washington. Y los miércoles. ¿Entendiste? Yo lo hago esto por el público. Por la gente mía. No digas por vaina. Esto no se hace por dinero. ¿Tú entiendes? Pero si me dan 200 yo lo cojo. Entonces, tú sabes lo que hay que hacer que estamos en vivo. No digas que Joe Washington. No digas que nada. Dale para el canal del Vini Corporal. ¿Cómo es la vaina tuya? Ellos saben. No se hagan los chivos locos. Que aquí no hay robots. Mira, hablamos ahora. Ey, 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 ey.